Hola, vamos a ver cómo limpiar correctamente las ollas GM. Sabéis que disponen de autolimpieza, esta es ideal para antes del primer uso. Debemos introducir en la cubeta dos vasos de agua y medio limón y pulsar el botón de aquí, que es el de autolimpieza. Tiene tres burbujas y en algunos otros modelos, aunque esté la balanza, si lo pulsamos dos veces se activa. Vamos a ver cómo limpiar la olla después de cada uso. Después de haber cocinado debemos limpiar los componentes que han estado en contacto con la comida, que son la cubeta, la contratapa de la olla y su aro y la tapa por la parte interior. La cubeta la lavaremos con agua y jabón no abrasivo y esponja o estropa bajo suave para que no pierda la antiadherencia. La contratapa la limpiaremos de la siguiente manera, estiraremos desde este palito y la lavaremos también con agua y jabón. El aro de silicona lo podemos quitar para hacer una limpieza más completa y luego volver a colocarlo en su posición. Y por último, lavaremos la parte interior de la tapa también con agua y jabón. Una vez todo limpio y seco, colocaremos la contratapa en su posición. Recordad que el palito debe de quedar en la parte externa. Con regularidad también limpiaremos la válvula de presión y la de seguridad de la siguiente manera. Limpiamos la válvula de presión desenroscando el plástico y levantando la válvula. La válvula de seguridad se limpia por la parte interior de la tapa. Quitaremos la contratapa, quitaremos la gomita que hay en la parte interior para poder sacar el émbolo. Limpiamos y lo volvemos a colocar en su posición. También con regularidad vaciar el depósito de agua residual que se encuentra en la parte trasera de la olla. Ocasionalmente o cuando sea necesario podemos limpiar la olla por fuera con una valleta húmeda, pero siempre habiendo desconectado de la corriente eléctrica. Y aprovecho para daros unas recomendaciones generales. Nunca poner la olla sobre fuente de calor como fuegos o placa de inducción. Comprobar siempre que el lugar donde la pongáis esté seco. No moverla mientras está en funcionamiento ni tocar la válvula de presión mientras está cocinando. Comprobar con frecuencia que la válvula está bien colocada y no tiene ninguna obstrucción. No introducir la olla en el fregadero ni alimentos en su interior si no está la cubeta. No levantar la olla desde el asa. El asa es únicamente para levantar la tapa. Evitar utilizar utensilios metálicos que entren en contacto con la cubeta, pues podrían dañar sus cualidades antiadherentes. Y por último no forzar nunca la tapa. Si no podéis abrirla es porque no ha acabado de despresurizar, darle un poquito más de tiempo.